Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo a Farando la OTV. Rodney Figueroa, despedido de Univision por comentarios racistas sobre Michelle Obama. El presentador de origen venezolano fue despedido de la cadena de Univision luego de que diera comentarios racistas sobre la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, durante su segmento de ayer en El Gordo y la Flaca. El llamado fashionista se refirió al aspecto de Michelle, diciendo que parecía sacada de un filme, El Planeta de los Simios, en Univision o en Sposius, para comentarios racistas. Dijo un alto ejecutivo de la cadena en exclusiva a People en Español.